Muchas gracias, presidente. El Grupo de Ciudadanos presenta una propuesta de resolución para hablar de convivencia y parlamentarismo, que compartimos. Hemos presentado una enmienda que hemos transaccionado sobre las expresiones violentas de los CDRs en los últimos días y, dado que solo dispongo de cinco minutos, permítanme que me centre en la parte relativa a la convivencia, la enmienda que hemos presentado y el punto 4 en el que se refiere a la figura de las personas no gratas. El separatismo basa hoy más que nunca su discurso en la identidad y los sentimientos. Nosotros somos, nosotros sentimos, somos, sentimos, solo sienten ellos, solo son ellos, los demás que nos den. Precisamente por ello, la utilización arbitraria, sistemática y abusiva de la figura de la persona no grata lo que busca es la destrucción de la identidad y los sentimientos, la muerte civil, en definitiva, de la persona que recibe dicha consideración. Decenas de personas que lo han recibido en los últimos tiempos. Señalaba recientemente en esta sesión plenaria, en esta sesión, no en este pleno, el señor Quintorra, que la diferencia entre su lado de la bancada y el de los demás es que en una situación inversa ustedes defenderían nuestros derechos. Mentira, no lo han hecho nunca. Permítanme que vuelva un momento a la cuestión de la identidad. La identidad es importante para todos, por supuesto que sí, cualquier persona que me conozca sabe que mi condición de tarraconense es muy importante para mí, me definen muchas cosas. Supongo que les pasa a ustedes lo mismo con su lugar de nacimiento, donde viven. El problema es que en la política la identidad es peligrosa, sobre todo cuando se convierte en el eje vertebrador de una ideología, porque o bien asumes la identidad en su totalidad que te imponen o pierdes la ciudadanía. Solo hay dos millones de catalanes, el resto, repito, que nos den. O asumes la identidad tal y como te la exigen o te despojan incluso de la dignidad. La escala de menor a mayor agresividad de escarnio público que han ido planteando en los últimos tiempos es nauseabunda. Butiflé, colono, nos llaman colonos, no te lo pierdas, colonos. Y no lo hace un loco solitario en Twitter. Se lo he leído a muchos de ustedes en las redes sociales. Lo siguiente es declararte persona non grata y el siguiente paso es colocar la dirección personal de alguien en las redes sociales. ¿De verdad pretende, señor Torra, hacernos creer que ustedes defenderían nuestros derechos? No lo han hecho nunca. Permítanme volver también a la cuestión de los sentimientos. A mí me provoca cierto pudor hablar de sentimientos en sede parlamentaria. Porque los tenemos todos y todos son legítimos. De hecho, la política cívica consiste en apartar los sentimientos y ser capaces de buscar, a través del imperio de la ley, espacios de convivencia donde todas las ideas puedan expresarse. Pero bien, ustedes hablan mucho de sentimientos. El otro día, en una intensa intervención, el señor Puyol hablaba de cómo maltrataban sus sentimientos. Pues bien, voy a hacer una excepción. Y aunque me dé un poco de pudor, hoy voy a hablar aquí de nuestros sentimientos. Miren, durante décadas la banda terrorista ETA mató a centenares de personas, muchas de ellas en Cataluña. También a políticos en Cataluña. Ruiz Casado, Paco Cano, Ernest Lluc, entre otros. Hay un líder histórico de esa banda, Arnaldo Tegui, al que ustedes presentan en sociedad como un héroe de la paz y se hacen selfies sonrientes con él. Eso no les convierte en terroristas, en efecto. Pero ¿acaso creen que eso reconforta nuestros sentimientos? En el año 1977, Carles Sastre colocó una bomba en el pecho a José María Bultó y la hizo explotar. Ahora ustedes pasean a ese señor por las cumbres del referéndum y se hacen selfies sonriendo con él. Eso efectivamente no les convierte en terroristas. ¿Acaso creen que eso reconforta nuestros sentimientos? Constante Vendilla dicen que Madrid maltrata sus sentimientos. ¿Se han parado ustedes a pensar alguna vez cómo nos han tratado a algo más de la mitad de los catalanes durante todos estos años? ¿Se han parado acaso a reflexionar alguna vez cómo nos hemos sentido cuando nos han llamado butiflés, colonos, cuando nos han declarado personas non gratas, cuando se han sacado fotos con terroristas condenados o cuando han colgado nuestras direcciones, nos han rayado el coche o han intentado acosarnos en nuestros domicilios? ¿Se lo han planteado alguna vez ya que la cosa va de sentimientos? Aquí tienen los míos, los nuestros. Por lo tanto, y voy acabando ya, van a tener ustedes que ser capaces de racionalizar una cuestión que les cuesta mucho y van a tener que ser capaces de asumirla de una vez por todas. Toda solución de futuro para el conflicto que estamos viviendo de convivencia, como reza la propuesta de resolución, pasará por la asunción de tres principios. El primero es que todos tenemos identidad, no solo ustedes. Todos tenemos sentimientos, no solo ustedes. Y todos tenemos dignidad, no solo ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.